Vinieron las palabras previo al gran espectáculo por el Día de Reyes. Este desfile de globos gigantes que regresa a Acapulco, se engalana con la belleza natural de nuestro paraíso tropical. El colorido de este bonito evento ilumina aún más esta avenida principal, que históricamente ha sido sinónimo de fiesta y alegría. Estamos iniciando este 2023 con mucha esperanza, con mucha ilusión. Un año en el que el amor y la fraternidad va a seguir guiando todas y cada una de nuestras acciones, todos y cada uno de los esfuerzos en beneficio de Guerrero. En el que encontremos en la unión familiar la fuerza para seguir adelante ante cualquier adversidad y para seguir demostrando que en Guerrero podemos hacer las cosas distintas. Podemos hacer las cosas con compromiso, con amor y con convicción. Hoy es el más claro ejemplo del compromiso, del amor que se tiene por Acapulco. Se dio el banderazo y vino la gran fiesta por el Día de Reyes en Acapulco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡comenzamos! ¡Ahí está! ¡Empezamos, piquedísimo Rubén! ¡Suscríbete! 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 Los superhéroes, los reyes magos y los personajes preferidos de las caricaturas fue como inició el gran desfile. Fueron 35 globos gigantes los que participaron. Además de 10 carros alegóricos, la mayoría de estos de empresas privadas que se unieron al gran festejo por el Día de Reyes. En la costera Miguel Alemán, miles de personas entre adultos y niños se concentraron para presenciar el desfile, desde el Parque Papagayo hasta el Centro Internacional Acapulco que fue el trayecto. ¡Vamos! ¡Quiero ver a los niños bailar con estas canciones! ¡Eso! ¡Los niños que van! Ante la gran asistencia de este gran evento, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se comprometió que durante su sexenio se realizará año con año el Holiday Parade en Acapulco, para promover al puerto y para ofertar más eventos a la población guerrerense. Queremos decirles, anunciar que este desfile de globos durante todo este sexenio, durante toda la administración, se va a llevar a cabo cada año. Cada año va a estar el desfile de globos. Ya está hecho, es un compromiso que tiene la gobernadora con las niñas, con los niños y con Acapulco, para que siga el desfile en su esplendor, mejorándolo cada año. ¡Gracias! Yo soy Adriana Garay y estamos al momento.